Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company. LTD. Todos los derechos reservados. Sociedad del amor. Novias virtuales. ¿Qué haces? Me pongo nervioso cuando tardas en responderme. Estoy cambiándome para ir a verte. Eres irresistible. ¿Qué tal si usas minifalda? Sabes que me encanta cómo te queda. ¡Qué malo! Me da mucha vergüenza. No olvides enviarme una foto privada antes de salir. ¡Qué travieso eres! El índice delictivo en la ciudad ha aumentado significativamente. Los delitos van desde estafa, secuestro y hasta robos. La policía continúa la investigación de algunas pistas, pero se aconseja precaución a los ciudadanos. Especialmente a aquellos que tienen niños pequeños. Esta es la primera vez que conozco a alguien como yo. Fue como un destello en la oscuridad darme cuenta de que no soy el único en este mundo. Academia Mística. Secretos revelados. O un mes antes. Me llamo Minchuan Hua y estudio arquitectura en la universidad de mi ciudad. ¿Hiciste todo para mí? ¿Tienes todo a mí? Sí, vamos. En ella, parezco un estudiante más del montón. Pero no soy como los demás. Yo soy diferente al resto. Eso es. Ahora yo. Despacio verán tus panties No te preocupes Llevo pantaloncillos por si acaso ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque hay algo Que nadie sabe sobre mí Tengo superpoderes Él es Suhan El galán del campus Su familia tiene mucho dinero Así que es rico, soltero y apuesto Pero tiene un gran defecto Es muy cobarde ¡Mastardo! ¡Cobarde! Pero es diferente a otros cobardes Lo suyo es conquistar chicas Dice que es una especie de arte Que uno debe disfrutar el proceso No el resultado Y por eso se ha dedicado a la conquista Señorito La señora Honjo Me acaba de preguntar por usted Esa es ¿La de pechos grandes? ¿Y con una voz sexy? No, esa no es La de la voz es inci Honjo es La bailarina ¿Hay una bailarina? ¡Ah! Ya sé Es esta Muy delgada Estilizada Y piernas largas Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé ¿Y qué le respondió? Solo dale algo de dinero Ella no necesita dinero Sin embargo La verdad Es que quiere algo con usted Entonces surge el plan B Búscale Un novio Y ofrécele Dinero Para que la conquiste Y así Honjo me dejará en paz No es nada que no resuelva el dinero Es muy simple Mi siguiente objetivo Es ella Pero a veces Duján Se topa con chicas inusuales Liman La vicepresidenta del club de taekwondo Y desde que rechazó a Duján hace poco Se volvió muy popular en la universidad Miren Una belleza Estudia administración de empresas En mi grupo hablaron de ella Tiene mal carácter ¿Mal carácter? Te diré algo Si la vuelves tu novia Podrás hacerle lo que quieras Aunque sea una fiera Señorito ¿Vamos a seguirla? No Será mejor Si averigua sus gustos Y luego la complaces Con tu dinero ¡Van conmigo! Oye no seas vulgar ¿Crees que la voy a conquistar con dinero? Escucha bien El amor Es como la guerra Si atacas sin estar listo Terminarás Solo y muerto en una zanja Sí Tienes razón Qué inteligente Hola Disculpa ¿Te conozco? Bueno Este ¿Por qué no me respondes al teléfono? ¿Estabas saliendo con otro? ¡Responde! ¡Dime! ¡Habla ahora mismo! ¿Por qué no me respondes al teléfono? Estabas con otro ¿No es así? ¿Dónde estabas metida? ¡Dime! ¿Qué ocurre? ¿Ves que está llorando? La lastimas ¿Así tratas a las mujeres? ¿Y tú qué? No te entrometas Su discusión de pareja No me incumbe Pero yo No dejaré que la maltrates ¿Quién dice que la he maltratado? No te acerques ¿O qué? O voy a gritar Que hay una violación ¿Violación? Vamos con tantos testigos No seas ridícula ¡Ay! ¡Oh cielos! ¡Es una guerrera! ¡En serio! ¡Me encanta! ¡Son testigos! ¡Fue en defensa propia! ¡Fue en defensa propia! Entonces ¿De qué estábamos hablando? Nada Nada Vámonos ya Señorito ¿No cree que es un poco? ¡Ya cállate! Placas y gorditas Todas Tienen lo suyo Y esta tiene ¡Mucho carácter! Después Duján me contó Que esa noche Se enamoró del imán Porque su carácter Heroico y feroz Lo hacían sentir seguro Y yo le contesté Que la única razón Para sentir eso Era su estupidez ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! Hola, limán ¿Tú otra vez? Limán, escucha No soy tan malo Como dicen No No creas todo lo que dicen De mí Quizás si fui Un poquito Mujeriego Pero Desde que te conocí Solo tengo ojos Para ti, limán ¡Basta! Mentiroso Oye Espera, limán ¿Acaso no Te importa Verme así Sufriendo por tu amor? Sí Eres un buen partido Pero tú No eres mi tipo de hombre Oye Espera, limán Te daré todo lo que Me pidas Y me aceptas ¿Ah? No me gustas Entiéndelo Limán, espera ¿Qué tiene tu hombre ideal Que no tenga yo? Mi hombre ideal Tiene que ser un héroe Y él Me recogerá algún día En su porcel Un hombre de verdad ¿Entiendes? Vámonos Ella dijo que No soy un hombre de verdad Ya, no llores Tú eres un macho Como ningún otro Tranquilo Mejie Mira Un concurso de belleza En el campus Oigan Déjennos pasar Señorita universidad ¿Yo podría ganar? Oye ¿Por qué tan alegres? Si puedes Viajar a Corea Quizá cuando regreses Puedas participar ¿Y por qué iría a Corea? Por cirugía plástica Parece que me perderé Esa oportunidad Mingy Tú sí puedes ganar Sí, es cierto ¿Mostrarme a toda la universidad? No lo creo Gracias Al menos Inténtalo Eres hermosa Mírate Y cuando salgas al escenario ¿Quién podría ganarte? Cierto Además hay un premio Si te lo ganas Nos daremos un banquete delicioso Eres una glotona Anda Participa ¿Qué sucede? Oye Basta Deja de mirarlo Él no es para ti ¿Lo conoces? Bien hecho Sichuan Conoces a los guapos Preséntamelo ¿Sí? Pues será mejor Que te rindas Porque Escuché que lo llaman El monje de arquitectura ¿Es monje? Frío y distante Sin interés femenino No parece que sea así Es alto Guapo Y se ve muy amable Vámonos ¿Un monje? Solo 18 Aún no puedo llegar a 20 Ni no Ni no Ni no Ni no rate Ni no Ni no Es Truro Ni no Pexun Gen hasn't ¡Suscríbete al canal! ¡Sabíamos que ganarías sin problemas! ¡Sí! ¿Y bien, señorita universidad, acaso no vamos a celebrar esta victoria? Está bien. ¿Qué les gustaría comer, par de glotonas? ¿Y cuál es nuestro plato favorito? ¡Pollo agridulce! Bueno, vamos a ver. Hay un restaurante nuevo cerca de aquí donde la comida es deliciosa. ¿Qué es lo que quieren? Señorita Shaw, el señor Wei quiere invitarla a cenar. ¿Señor Wei? No lo conozco. Está bien, él es bueno con los demás, más con chicas como usted. Estoy seguro de que pronto se conocerán muy bien. No me interesa. Ya tenemos otros planes. Discúlpenme. Vamos. ¡Señorita! ¡Oiga! Mira nada más. Pocas chicas se hacen las difíciles conmigo igual que tú. ¿Qué quiere? ¿Yo? Solo quiero que nos conozcamos. ¿Conocernos? ¿De esta manera? Me gusta ser claro y directo. Eres Mengie Sao. Tienes 21, de Pekín. Estudias primer año de Economía. Eres alegre, extrovertida y estás en la Comisión de Arte y Literatura de tu clase. Tal parece que ya sabe todo sobre mí. No del todo. También me enteré que tienes tres trabajos a medio tiempo que cambias de zapato cada seis meses y que compras en descuento. Me gusta valerme por mí misma. Cubro todos mis gastos. Pues te voy a dar cien mil, si sales conmigo esta noche. Debes ser muy rico para ofrecerme cien mil. Yo no ganaría eso ni en diez años. ¿Podría decirme su nombre? Mi apellido es Lin, pero tú puedes llamarme señor Wei. ¿Lin? ¿De la corporación Lin? ¿Long Tian Lin? Sí. ¿Conoces a mi padre? No, para nada. Pero escuché que un niño rico y arrogante de apellido Lin es el hijo de Long Tian Lin. ¿Puedo saber cómo se llama tu padre y a qué se dedica? Eres bueno investigando, así que averígualo por tu cuenta. Por ahora, apártate del camino o vas a arrepentirte. Tranquila. Solo dije que quería conocerte. ¿Qué sucede? Oigan, ¿qué haces? Suéltame. ¿Qué haces? ¡Ya basta! ¡Suéltame o llamaré a la policía! ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¡Corran! ¿Qué rayos? ¿Están bien? ¿Están bien? Señorito, el señor Juan quiere verlo. Para hablar de trabajo. No me molestes. Llévalo con mi padre. Intento descansar un poco. Dice que escuchó que le gusta la sociedad del amor. Popularizó la aplicación en muchos lugares. E hizo que muchas chicas se unieran. Ha trabajado duro. Mira esto. ¿Qué? Mejor deténganse. ¿Que no le interesa? Usted podría invitarla a salir. Sin invertir mucho. Acércate. ¿Acaso te parezco un infiel que va detrás de una y de otra? Pues no. En adelante. Ella es la única. Aunque haya miles más. ¿Pero ella es muy masculina? Pues, si ella lo es, yo soy más. Hagamos un trato. Salgamos una vez al mes. Si tengo que pagar la semana que viene, no me quedará nada del salario para el resto del mes. Está bien. Esta belleza puede pagar la próxima vez. ¿Xiaoyin? ¿Qué te gustaría comer? Claro que algo delicioso. ¿Qué tal? Fideos con salsa de caracol. Vamos. Señorito, todo listo. No puedo esperar. Yo tampoco. Oye, tú. Me golpeaste. ¿Y ni siquiera te disculpas? Viejo, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Oye, fuiste tú quien me golpeó a propósito. ¿De qué hablas? ¿Vas a pagarme la medicina por el golpe? Oigan ustedes, ¿se creen muy machos molestando a una mujer? Señorito, es hora de su debut. Oye, fuiste tú. ¿Tú también quieres? No, no, no. No, no, yo solo iba pasando. Es solo una gran coincidencia. ¿Qué tal? ¿Se las invito a comer? Hola, me llamo Xiaojin. Hola. Ya nos vamos. Tengo hambre. Pero... Jefe, oiga. Su pie duele, duele. Eso sí es un mujerón. Parece un macho. ¿Un macho? Macho, macho, macho. Eres un inútil. ¡Largo! Mengi, decídete de una vez. Solo llévate las dos piezas. Sí, es verdad. No tienes que elegir. Ambos son hermosos y eres la reina de la facultad. Lucirás muy bien sin importar lo que uses. Sí, creo que tienes razón. Pero incluso con descuento, son bastante caras. Cada una cuesta mi salario de una semana en mi trabajo. Bueno, la apariencia de una mujer es muy importante. Así que mírate de vez en cuando. Es cierto. Las chicas nos vestimos para impresionar. ¿A quién quieres impresionar? Mengi, ¿te decidiste? Bueno, me llevaré este. No, 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 no. No sé por qué, pero sentí que esa chica y yo estamos relacionados de alguna manera. Quizá fue porque ambos tenemos superpoderes, aunque los suyos son superiores. No es una chica ordinaria. No solo tiene superpoderes igual que yo, sino que, por lo que vi con mi ojo interior, sus poderes son muy diferentes a los míos. Fue una tarde muy aburrida. Solo se sentó junto a la ventana mientras tomaba una taza de café. Tal vez es su rutina de fines de semana y nada más. Pero espero no haber perdido la mitad del día y que al final me decepcione. Este doblaje fue hecho para Moxie Media Beijing Company, LTD, todos los derechos reservados. Dime, ¿todavía no están satisfechos tus ojos? Yo... Gracias. Si llevas dos días así, ¿por qué no vas al hospital? Estoy bien. Casi nunca te enfermas. ¿Por qué de pronto estás resfriado sin siquiera mojarte en la lluvia? Estoy bien. Tuve a clase. ¿Y qué le digo al profesor? No digas nada. Solo firma mi asistencia. Estaré mejor en un par de días. Te veré luego. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás solo unos minutos. Pero cuando desperté, me di cuenta de que seguía tirado en esa calle. Y al parecer mis superpoderes habían desaparecido. Estaba exhausto. Con el tiempo recuperaré mis poderes. Pero lo que más me impactó esa tarde... Fue darme cuenta de que mis poderes fueron inútiles para defenderme contra ella. Entonces este es el trato. Tú me ayudas con Liman y yo con tu chico. Pero no puedes apresurar las cosas. Ya sabes, el amor debe ser cosa de los dos. Debes tener paciencia. Oye... Mejie... ¿Crees que... debería meterme al equipo de taekwondo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Tú ni de chiste. Eres mala conmigo. Desde que éramos niños. ¿Y lo seguirás soportando? Porque si tú y Liman terminan juntos... te espera algo mucho peor. ¡Ja, ja, ja! La verdad... Eso no te incumbe. ¡Ay, cobarde! Deja de jugar. ¿Dónde está lo mío? Toma. Es él. ¿Él? ¿Segura? Estoy segura. Podría reconocerlo hasta con los ojos cerrados. Minxuan Hua. 21 años. ¿Arquitectura? Primer año. Es muy poco sociable. No tiene ni la mitad de mi encanto. ¿Estás segura? ¿Es todo? ¿No sabes más? Solo dame tres días. Y te daré toda su información detallada. Está bien. Oye, Mengie. Yo cumplí con mi parte. ¿Y qué pasa con la tuya? Déjame contarte un secreto. ¿Qué cosa? Por fuera Liman es muy ruda. Pero por dentro es muy femenina. Si sigues con tus gestos románticos, tarde o temprano, ella caerá. ¡Demonios! Eso que dijiste no me sirve. ¡Claro que sí sirve! Ibas a ciegas y acabo de indicarte el camino a seguir. Te di la confianza que necesitas. Ahora que lo dices, ¿sí? ¿En verdad? Oye. Escuché que un tal Lim te estuvo molestando. Ni lo menciones. Solo es otro rico sin cerebro. La Corporación Lim es poderosa. Pero si él no te gusta, entonces, ¿quieres que mande a alguien a que se encargue de él? No. En el campo solo tú sabes sobre mi familia. Mejor dejémoslo así. ¡Oye! ¿Nos regresas al balón? Mejor enfoquémonos en lo que queremos. ¡Ahí les va! No te rías. Piense lo que pude. Lily. ¿Mengie? Voy a ir a la librería. ¿Qué harás esta noche? ¿Esta noche? Bueno, tengo que ir a mi trabajo de tutora. ¿Sigues con eso? No paga nada bien. Hoy es la fiesta de Ye. Ah, ¿el chico rico que conocimos? Tal parece que te gustó mucho, ¿eh? Qué buena oportunidad de conquistarlo. ¡Cuidado! ¡Voy sin frenos! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Cuidado! Oye, ¿estás bien? ¡Despierta! 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 Oye, ¿cómo te sientes? ¿Dónde estoy? Te atropellaron y quedaste inconsciente ayer. ¿Dónde más sino en el hospital? Oye, no te muevas mucho. Tienes que descansar. El doctor dijo que tienes una ligera contusión cerebral. Tienes que descansar. Esto no es más que un golpe. ¿Cuánto llevo aquí? Todo un día. Qué bueno que despertaste. Más tarde te harán una revisión general para descartar cualquier secuela. ¿Y siempre estuviste aquí? Me diste un gran susto. Si algo te pasaba, no me lo perdonaría nunca. El sujeto de la bicicleta también ha venido varias veces a ver cómo estabas. ¿Ah, despertaste? ¿Algún dolor o molestia? Primero te mediremos la presión arterial. Luego haremos más estudios incluyendo una resonancia. Tienen que hacer una cita. Oye, ¿te gustaría algo de comer? Yo te invitaré. Te lo agradezco. Tú ve a descansar. Ya estoy bien. Tu novia estaba muy preocupada. No somos novios. ¿Ah? ¿Cómo llevan atuendos iguales? Enfermera, 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 enfermera. ¿Dónde está el paciente que estaba en esta habitación? Él ya se fue. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Insistió en que le dieran el alta y no quiso que le hicieran más exámenes. El número que usted marcó no puede ser localizado. Oye, Duján. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso me descubrió? ¿Ah? Claro que no. Estamos lejos. Además, hay otro auto aquí. ¿Cierto? Oye. Ya son las 10. El dormitorio va a cerrar en una hora. ¿Pero qué rayos estará tramando? Aquí hay gato encerrado. Te ve. Estará haciendo algo que no quiere que vean. Pero no puedo seguirlo. Oye. ¿Ese camino nos lleva a la parte trasera de la facultad? Sí. Y si no mal recuerdo, hay un parque con un lago artificial. Ajá. ¿Qué estará haciendo ahí tan tarde? Oh. Lo tengo. De seguro debe de ser su novia. Ah, no seas tonto. Hasta donde sé. Ni siquiera tiene amigos. Mucho menos una novia. Oye. Quédate aquí en el auto. Y que no te vean. Iré a ver qué pasa. Oye, espera. Es un sitio remoto y solitario. ¿Qué tal si te sucede algo malo? No digas tonterías. Suenas igual que Mengi Esao. Estamos en el campus. ¿Qué malo podría pasar? Ya basta. Quédate aquí. Te llamaré si pasa algo. Ve con cuidado. Aquí voy. Está demente. Tenía razón. Mientras más agua absorbo, más rápido recupero mis poderes. Oh, rayos. Si tuviera esos poderes, sería asombroso. Oye, guapa, a divertirnos. Oye, guapa, a divertirnos. ¿Quién eres? Guerrero, mi nombre es Tuján Perdón, no te conozco ¿Por qué me espiabas? Bueno, Guerrero, no lo estaba espiando Estamos en el campus Es un lugar público Sí, lo es, un lugar público Disculpa si te ofendí, no fue mi intención Oiga, no se moleste, Guerrero Lo vi hacer su magia hace rato Enséñeme, por favor Mire, tengo buen físico Y soy talentoso Seré su mejor pupilo Guerrero, enséñeme, por favor Estás equivocado Soy un estudiante normal Guerrero, cuando Era un niño, un monje Me tocó la cabeza y me dijo Que era muy talentoso Y que sería exitoso Te digo que solo soy un estudiante Y ya levántate del suelo Guerrero, yo lo vi con mis ojos Y sé que esto es una obra del destino Es como si Como si Como si el cielo encuentra A la luna O como Si la lluvia conociera el pasto Guerrero, espere Guerrero, guerrero Sea mi maestro Si me toma Como su pupilo Lo seguiré para siempre En serio Maestro, para siempre Oiga Solo Solo escúcheme Por favor, maestro Maestro Yo lo vi entrenando Seguramente necesita recursos ¿Puedo ayudar? Mi familia Tiene mucho dinero Podría darle Piedras mágicas Talismanes sagrados Todo lo que haga falta Puedo comprárselo Ya es muy tarde Y es hora de dormir Así que buenas noches Oiga Maestro Aunque no tenga El talento Que usted quiere Podría al menos Enseñarme lo básico De todo Solo una técnica Mañana en la noche Mismo lugar Claro que sí Solo una vez No te preocupes por eso Que tanto aprendas Dependerá de ti Es muy gracioso Así que esfuérzate Adiós Sí Bien Le gusta estar solo No tiene amigos Y no tiene pasatiempos ¿Crees que No sea alguien normal? En conclusión Es un misterio Oye Llevo días Siguiendolo Tal como me lo pediste Es muy misterioso ¿Por qué crees que sea? Mejor no preguntes más Él es muy inusual ¿Qué pasa? Finalmente ¿Te diste cuenta Que soy más guapo Que él? ¿Me estás ocultando algo? Siento que estás Un poco nervioso ¡Ay sí! No creo que sea Bueno para ti ¿Acaso ya tiene novia? No es eso Es solo que Él es como Una roca Es frío con todos Parece que No se lleva bien con nadie No importa Aún así me gusta Bueno Toma ¿Qué es esto? Dase la min chuanhua Cuando sea apropiado No es cierto Es tan anticuado Una carta de amor Cielos Señorita Sao Eres toda una anciana Cállate y dásela Cuando puedas Te aseguro Una recompensa ¿En serio? Está bien Pero ¿Será mejor Que te enseries con mi chica? Calma Yo me encargaré de eso ¡Sí! Antes de comenzar Debes prometer algo Muy bien Lo escucho No puedes decirle a nadie Sobre mis poderes O esto se terminó Pero no soy el único Que sabe su secreto ¿Qué pasa si alguien más lo cuenta? ¿A quién culparía entonces maestro? Te culparía a ti ¿Ah? ¿Entonces? ¿Aceptas? Usted es quien decide Otra cosa No puedes decirle a nadie Sobre esta noche ¿Qué nivel alcances Y qué tanto aprendas Dependerá de tu talento? Por supuesto que sí Genial Inténtalo No puedo De nuevo Sigo sin poder Continúa Usa la fuerza Concéntrate Enfoca tu energía en un punto Y entonces podrás levantarla ¿Así de simple? ¿Así de simple? La mente es más poderosa de lo que uno cree ¿No lo sabías? Oiga maestro Casi lo olvido No me llames maestro Y deja de seguirme Oiga maestro Oiga Guerrero Hermano Oiga Tengo una carta para ti Oigan chicas ¿Sabían que Mengi Esao se enamoró de un chico? ¿De verdad? ¿De verdad? Escuché que un estudiante de arquitectura Terminó en el hospital por salvarla Y entonces Ella no se movió de su lado Hasta que él salió del hospital Oye ¿Dónde escuchaste eso? Solamente es un rumor Es cierto Yo también lo escuché Pero parece que él no está interesado en ella Y la trató fríamente Debe ser gay Si le gustas a alguien No significa que debas corresponder Hablando de eso Me parece que le gustas mucho a Duján Él es un debilucho No es mi tipo de hombre Bueno Pero es guapo y rico Si tú no lo quieres Lo tomaré para mí No me importa Él no es mi Romeo No, chicas ¡Maestro! 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 ¡Oiga! ¡Maestro! ¡Suba! Tengo Que contarle algo ¿Qué pasa Mejor súbase primero Maestro ¿Sí? ¡Vamos! ¡Detente! ¡Maestro! Maestro Dígame Dígame en qué es lo que piensa Responda por favor Mire todo lo que ella ha hecho Para contactarlo ¿Por qué aún no le ha respondido? ¡Oiga! ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Al menos leyó la carta? Sí Ella espera su respuesta ¿Qué va a hacer? No tengo idea ¿No tiene idea? Ni siquiera la conozco ¿Y eso qué interesa? ¡Ella está interesada! Ya se podrán conocer ¿Y por qué no lo haces tú? Lo cierto es Que ella y yo Crecimos juntos Así que prácticamente Somos como hermanos Es una buena chica Es que yo nunca pensé Espera aquí Ya regreso ¿Ah? 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 Este doblaje fue hecho Para Moxie Media Beijing Company LPD Todos los derechos Reservados No eres tan tonto al parecer Al fin me encontraste Y sé que Tienes algunas preguntas Pero Primero te contaré una historia Y si después de eso Aún tienes tus dudas Entonces prometo Contarte todo lo que sé De acuerdo Sucede que yo pertenezco A una misteriosa organización Para resumir Llamemos la espectro Suena cliché ¿Es en serio? Hace muchos años Espectro adoptó A varios huérfanos Sin hogar Y a cada uno de ellos Les hizo una cirugía especial Después todos crecieron En orfanatos distintos Por todo el país Y algunos incluso Fueron adoptados Por civiles Pero Sin importar Donde estuvieran ¿Quién se sabe la respuesta? Siempre lo estuvo bien Vigilados Y atendidos Eran mucho más inteligentes Que el resto Por lo que cuando Alcanzaban cierta edad De inmediato Comenzaban a notarlo Te podrás imaginar Lo que sucedía después Tú ya deberías Saber lo que está sucediendo ¿Qué clase de procedimiento era? El poder de Espectro Reside en sus miembros Incluyendo algunos De los mejores científicos De todo el mundo Cuentan con tecnología médica Más avanzada Que cualquier país Hasta donde se Implantaron un chip ¿Qué? ¿Un chip? ¿Dentro de humanos? Sí Está diseñado Para estimular El potencial Durante el crecimiento Pero es diferente En cada uno De los sujetos Por eso Los poderes Son diferentes Sin embargo Una vez que descubren Sus poderes La soledad Se convierte En una constante A partir de ese momento Sienten que el mundo Los despreciará Se vuelven asociales Y solitarios Siempre inmersos En sus propios mundos Para ellos No hay nadie En este mundo Que algún día Pueda llegar A comprenderlos Pero por suerte Tú no estás solo Bienvenido a casa Te graduarás El próximo año De hecho Espectro Tiene grandes planes Para ti Y si dices Que sí Ese futuro Brillante Y maravilloso Será todo tuyo ¿Cómo sé Que todo lo que me dijiste Es cierto? No hacen falta pruebas Tus ojos Me dicen Que tú Crees en mí Asumo que querrán Algo a cambio ¿No? Esto no es un trueque Sino una misión ¿Y si necesito tiempo? Claro Un mes ¿Te parece? Si de verdad Hablas en serio ¿Qué no deberías? Si tomas La decisión correcta Estoy segura Que entonces Tu chip También seguirá Tu voluntad Un mes Ni un día más Maestro ¿Dónde te metiste? ¿Me esperaste? Por supuesto No habíamos terminado De hablar Y esperaba tu respuesta Hablamos luego Debo dormir Ah Oiga No sea así Maestro Aunque sea Mi maestro No me puede engañar Yo mismo Lo vi Detrás de una chica En la calle La relación La relación de los padres Con los hijos Es fundamental En el desarrollo inicial Y afecta El comportamiento Posterior Se dice que En China El hijo del hombre Un hombre será Oye Lo que aprendemos A temprana edad Influencia Nuestras personalidades Esto lo respalda La teoría De las personalidades Llegaste temprano Dígame ¿Por qué no puedo Controlarlas? Ya te enseñé Cómo ¿Sólo debo Concentrarme Chi? Ajá Si fuera así De fácil Habría más personas Con poderes Que hormigas En el mundo Además Poderes mágicos Meridianos Y posturas Eso no me lo ha enseñado Dígame Solo me ha estado Engañando Y no me quiso enseñar Exageras Además Lees demasiados cómics Entonces ¿Cómo entrena usted? Me concentro en el objeto Y después lo controlo Así es como se hace Es todo lo que hago No hay otra cosa ¿O piensas que hay algo más? Mentira Nunca lo he visto Entrenar de ese modo ¿Por qué No me lo muestra? Muéstrame 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 De acuerdo Me atrapaste Sí hay otra cosa ¿En serio? Es algo simple Solo debes recitar un hechizo ¿Ya lo tienes? Ahora sí Lo sabía Sabía que había un hechizo En todas las películas Siempre hay uno Es el mejor maestro Ahora hazlo Felicidades Ya lo hiciste Se lo dije Tengo mucho Talento ¿No es cierto? ¿Soy especial? Pobre ingenuo Ahora lárgate Y deja de molestarme Recuerda Eso fue un buen comienzo Pero necesitas practicar Y no lo presumas Y especialmente en tu caso Solo funcionará bajo la luna llena Sin luna llena No funciona ¿Ya entendiste? Se lo agradezco maestro Bien Es todo Vendré a verte en la próxima luna llena No olvides el hechizo Bien Adiós maestro ¿Y bien? ¿Estuvieron deliciosos Los fideos de caracol? Buenísimos Comí tanto Que apenas puedo moverme Oye Tú sí que no comiste demasiado Liman ¿Qué? ¿No te gustaron? Claro que sí Comí demasiado Solo que no tanto Como ustedes Ya saben Tengo Que mantenerme en forma Mi cartera Mi bebé Regresenme a mi bebé Cuidado Llama a la policía Piense muy bien ¿Pueden recordar algo más? Podría ser vital Para encontrarlos ¿El imán? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Dime quién se la llevó ¿Cómo eran? ¿Qué auto usaban? ¿Quién es usted? Está en una comisaría Debe hacer silencio ¿Hacer silencio? Una chica fue secuestrada Y no están haciendo nada Hacer silencio ¡Usted debería hacer silencio! Retírese Ahora O tendré que restarlo Por obstrucción Oficial Le pido una disculpa Es su compañera de clase Y está muy preocupado Y por eso se alteró Por favor discúlpelo Eso no le da derecho A comportarse así aquí Sí, claro ¡Usted! Oficina de seguridad pública China Toma asiento Yo iré a ver Que puedo averiguar Ya regreso No fumes tanto Aquí espérame ¿Qué dijeron? Los testigos No les vieron el rostro Y los videos no sirven La policía no tiene suficientes pistas ¿Y la matrícula? Era falsa ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hola? ¡Maestro! ¡Tiene que ayudarme! ¿Luján eres tú? ¡Lima fue secuestrada! ¿Cuándo sucedió? ¿Llamaste a la policía? ¡Sí! ¡Pero dicen que no pueden hacer nada! ¿Y entonces por qué estás llamándome? ¡Eso no importa! ¡Sólo usted puede ayudarme! De acuerdo Dime todo lo que sabes del asunto Es un grupo criminal delictivo Parece que han estado secuestrando bebés recientemente Hace muchos años Espectro adoptó a varios huérfanos sin hogar Según el video de la cámara de seguridad La líder era una mujer con entrenamiento Que pudo derrotar al Limán Si fueron ustedes Espectro Haré que se arrepientan Por todos sus crímenes Los superpoderes son como el usuario Si el usuario se enferma Él se cura sol En el caso de los superpoderes Es algo similar Solo que A un ritmo más lento Sigue sin funcionar ¿Te alegras de que te visite desde tan lejos? Espero que tengas muy buenas noticias Los bebés desaparecidos ¿Ustedes se los llevaron? Hoy solo he venido para escuchar tu decisión final No para responder preguntas ¿Y qué hay de mi compañera Limán? ¿También la tienen? Únete a nosotros Si aceptas unirte Entonces te diré todo lo que sea al respecto Entréguense a la policía Aún está a tiempo No olvides Que eres uno de nosotros Pues no lo soy Y nunca lo seré Pero si confiesan Tal vez Pueda considerarlo Roro Nuestro viejo amigo nos olvidó Entonces Ya no somos amigos Solo hazlo entrar en razón ¿Qué pasa? ¿Tienes idea de por qué le decimos toro? Porque es tan fuerte como un toro de bronce Cada chip otorga poderes diferentes a su usuario El tuyo, por ejemplo, está relacionado con la mente El de él con la fuerza física Por lo que nunca lo vencerás en un combate cuerpo a cuerpo ¿Alto? Suficiente ¿Wawa? Tu turno Al igual que tú Los poderes de ella también son mentales Ahora lo entiendes Todos nosotros somos más fuertes que tú Tu poder no significa nada para nosotros Basta Te daré una última oportunidad Regresa a espectro de una buena vez Oye, Mengie Ya pasaron 24 horas ¿Cómo es que la policía no tiene ninguna pista? No puedes culparlos por eso No es un caso fácil Además, incluso el alcalde dio un comunicado oficial El caso está en manos del propio superintendente Soy un completo inútil Y ni siquiera tengo a alguien que me ayude No quieras involucrarme en esto Mis ayudantes están encubiertos Cielos Solo quería un poquito de ayuda de mi amiga Tu familia es rica Contrata detectives privados Debe haber muchos dispuestos Oye, princesita, no bromees Detectives privados Esos no hacen más que Sacarte dinero perdiendo el tiempo O peor, si lo empeoran todo Entonces, ¿qué harás? Pero ni se te ocurra involucrar a mi familia Podrás engañar a todos Pero a mí nunca vas a engañarme Tu familia tiene muchas conexiones ¿Qué te cuesta hacerme este favorcito? No lo voy a hacer Sería complicado Además, todo eso es mucho solo porque somos amigos Bien Dime lo que quieras a cambio ¿Cualquier cosa que quiera? Que esta paliza te sirva de advertencia Para que entres en razón Tu existencia en realidad es inútil para Spectrum Pero considerando que estás herido Déjame darte un consejo Te daré una semana así que aprovecha Esta es tu última oportunidad La verdad Nada de esto debió suceder Los demás no son tan pacientes como yo No seas arrogante Despierta Despierta, mi Shuangwa Mi Shuangwa Mi Shuangwa Despierta Mi Shuangwa Mi Shuangwa Mi Shuangwa Despierta 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 Oye, Mengie Despertó Cielos, al fin despertaste No tiene fiebre Estupendo ¿Qué quieres comer? Yo te lo preparo Me siento mucho mejor Gracias, no te molestes No es molestia No sabes cuan preocupada estuve por ti Todo este tiempo Pensándolo bien ¿Puedes llamar al doctor? Ajá ¿Ya apareció Liman? Ella va a estar bien No te preocupes ¿Sabe quiénes se la llevaron? Saliste muy lastimado Maestro Presiento que esto no ha terminado Dígame quiénes son Me vengaré por usted No lo sé Si se trata de un secuestro Es probable que mientras piden el rescate No le hagan daño ¿Cómo podemos saber Si pedirán rescate? ¿Acaso los conoce? Yo No lo sé Estoy cansado Buenas noches Maestro Maestro Ya ríndete No escaparás ¿Quiénes son ustedes? ¡Suélteme! Si no lo hacen Les daré una paliza Basta de tonterías ¿Crees que puedes derrotarnos? Te recomiendo que comas algo Bebas algo Y descanses Bueno Si no quieres comer Muérete de hambre ¡Oye! ¡Regresa! Solo mírate ¿Acaso te asusté? Toda la policía los busca Y eres la mujer más buscada del país ¿Qué haces aquí? ¿Acaso crees que me asusta la policía? Relájate No te golpeamos tan fuerte, ¿o sí? Solo tienes hematomas Y los meridianos bloqueados Descansa y te recuperarás ¿Acaso veniste a burlarte? No Solo vine a decirte algo ¿Sabías que ese día Me hiciste quedar en ridículo? Era mi obligación castigarte O si no los demás Pensarían mal de su líder Será mejor que se detengan Nunca me les uniré No digas eso Cuando veas de lo que somos capaces Quizá puedas cambiar de opinión Por lo que sé Lima no es la única desaparecida Se han llevado bebés y a otras personas ¿Qué es lo que pretenden? La curiosidad mató al gato Si de verdad quieres saberlo Olvídalo No me interesa Te quedan cuatro días No esperaremos por ti para siempre Descansa y recupérate Espero Que muy pronto Estemos trabajando codo a codo Hospital Shinji Despertaste ¿Usted? Permíteme presentarme Soy Sao Goussousao Puedes llamarme Tío Sao Goussousao Ese nombre me suena ¿El dueño de la corporación Sao? Ajá Solo tienes hematomas Y los meridianos bloqueados Estarás bien Obtuvo su doctorado a los 21 años A los 30 renunció a su puesto En el Consejo Permanente de Asesores del Estado Su empresa de tecnología Se hizo pública a sus 35 años Actualmente es de los más ricos de la nación Veo que sabes bastante sobre mí De hecho Usted es mi héroe Pareces muy joven Para todo lo que te ha pasado Alguien secuestró a Menjie esta tarde Menjie Sao es... Es mi hija Lleva más de seis horas secuestrada Y si no me equivoco Creo que tú conoces a los responsables ¿También desapareció? Así es Cuéntame todo lo que sabes Oye ¿Tanto te importa ese chip en tu cerebro? Eres muy joven Todavía no aprendes a ocultar tus expresiones El chip La organización Para mí nada de eso es secreto hoy día Le contaré todo Toma este teléfono Dentro tiene un número Llámame de inmediato si estás en problema Por favor Tranquilo ¿Y a dónde? A la comisaría Quiero saber si hay noticias La señorita Sao Desapareció Pero no creo que sea del todo malo Ahora esto También incluye a Menjie Los secuestradores están acabados La familia Sao Es muy poderosa Sé que con su ayuda Esto terminará pronto Sí Mejor al hospital Muy bien Un crimen fatal ocurrió en un almacén abandonado Los cadáveres de tres personas no identificados Fueron hallados junto a tiendas y cunas vacías Se presume una posible relación con los recientes casos de bebés desaparecidos Según declaraciones de la policía Me pregunto ¿Habrá sido Sisi? Todas esas camas de bebés Quizá por fin los encontraron Esos malditos se lo merecen ¿Por qué el señor Wosu Me regalaría un teléfono tan anticuado? ¿De verdad no tiene sentido? ¿Por qué lo haría? ¡Cielos! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estás en mi propia dimensión ¿Su dimensión? ¿Pero estaba en el hospital? Sí, lo estás Pero a la vez no No lo entiendo No importa Piensa que estás en un sueño Recuerdo que abrí el celular que me dio Y después de eso Una luz me trajo aquí Ese celular Es tu conexión Para entrar a este espacio Debes asegurarte De cuidarlo muy bien ¿Y por qué no solo vino al hospital A decírmelo? No entiendo por qué Tendría que hacer todo esto No tenemos tiempo para perder No tenemos tiempo para perder hablando de eso Solo tienes hematomas y los meridianos bloqueados Por eso tu poder está limitado Además, también tienes un bloqueo interno Que no te permite que tu mente pueda abrirse y liberar todo tu potencial Creo que ya lo sabías A menudo tus poderes no satisfacen tu voluntad El problema no está en tu cuerpo Sino en tu mente Quizá por algún trauma de la infancia o algo por el estilo No sé cómo Pero te falta una parte del alma Esa es la razón por la que tus poderes mentales son más débiles que los del resto Dice que me falta una parte de mi alma ¿Y cómo le recupero? En eso no te puedo ayudar Depende de ti Lo que sí puedo hacer es ayudarte a mejorar el resto de tu alma Y así podrás ser tan fuerte como lo son los demás Liberando de esta manera todo el potencial de tu chip ¡Oiga, maestro! ¿Pero qué hace levantado? Acuéstese, por favor Si algo le llegara a pasar No me lo perdonaré Ya estoy bien ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? Rescatarlas ¿Lo dices en serio? Viejo, estaba esperando que dijeras eso ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Tú espera aquí Y si no he regresado en media hora Llama a la policía ¡No, maestro! Obedece Por favor, déjeme ir con usted Esto podría ser peligroso Y saldrías lastimado Incluso podrías perder la vida ¿De verdad quieres venir? Si veo sangre, me desmayo Será mejor que me quede aquí ¿Trajiste refuerzos? Tu decisión final no debe ser la que esperaba He venido por mi cuenta No quiero que nadie más salga lastimado Esto solo te incumbe a ti Pero aún así Tú decidiste involucrar a los demás Como... El auto que está allá abajo ¿O crees que no lo vi? Es cierto Quizá nada de lo que existe en este mundo es perfecto De ser así Ya tomaste una decisión Quiero vivir mi vida como un hombre común y corriente No como una sombra que se oculta en la oscuridad ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rayos? No digas tonterías ¡Esperen! ¿Por qué subiste? Te dije que te quedaras abajo ¡Aquí está Limán! ¡Tenía que venir sin importar nada! ¿Dónde está? ¡Limán! ¡Limán! ¡No temas! ¡Venimos a salvarte! ¡Limán! Por ese caso más fuerte que hace unos días. Bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Es una lástima que no veas que eres uno de nosotros. Toro, acábalo de una vez. Bien. Sé que todos ellos son más fuertes que yo. Si soy el más débil, ¿cómo podrías ser capaz de vencerlos a todos? Porque puedes aumentar tu potencial por poco tiempo. Si con eso logras vencerlos antes de que quedes agotado, entonces podrás salir victorioso. ¿Cómo hago eso? Debes estimular tu cuerpo, ensanchar tus meridianos y abrir tus chakras para reunir toda tu energía interna. Debes recordar el orden. Son Juan, Ming Ming, Uchi. ¿Crees que ganaron? Pero esto aún no termina. Aún tengo fuerzas para pelear. Son Juan, Ming Ming, Uchi. Es increíble que puedas hacer eso. ¡Fusión! ¡Hola! ¡Arrójalo! ¿Qué? ¡Arrójales el celular! O Jenny, despídete. ¿Qué sucede? ¡Los poderes están disminuyendo! El chip. La frecuencia del celular debe de estar interrumpiendo los chips. Los limita. ¿Qué haremos? Tranquilo. También lo está afectando a él. ¿Qué? La policía viene en camino. Es problemático. Bastardo. Tienes suerte por hoy. Vámonos. ¿Qué hago si no puedo rescatarla? No tengas dudas. Mi hija y yo contamos contigo. Recuerda, no soy solo su padre, sino también el mayor experto en biología en el mundo. Muchas gracias por salvarnos. No me agradezcas. En realidad, agradece a tu padre. ¿Mi papá? Si no fuera por él, aún seguirían atrapadas. Pero él falleció hace unos meses ya. Le dio un infarto. Pero él vino a verme anoche. Quizás lo soñaste. Creo que no tiene fiebre. ¿Qué pasa? ¿Te golpearon con mucha fuerza la cabeza? Limán, ¿estás bien? Por cierto, ¿a dónde fueron? Huyeron. ¿Huyeron? Malditos cobardes. Qué lástima. De verdad quería darle su merecido. ¡Quería golpearla! Limán. De hecho, tú me gustas mucho. ¡Alto ahí! Para conquistarme, primero debes derrotarme. Creo que fallaste. ¡Sangre! ¿Entonces, este es el fin? ¿El fin? Esto apenas comienza. Este dobleje fue hecho para Moxie Media Beijing Company. Todos los derechos reservados. ¡Hasta, dudes, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!